Las paredes creyeron que no estábamos solos. Un incierto futuro sucumbió bajo el techo. Los ruidos de la calle cesaron de repente. Y tus oídos llenos de palabras, palabras, se fueron a lugares de una música nueva. El agua mineral se quedó en la mesilla. Tu pañuelo doblado tan ordenadamente y el reloj, caminando con un aire insensato, dio las horas ajeno a la sal de mis lágrimas. Y así, se fue ciñendo sobre mi cuerpo entero un halo de ternura, de soledad, de rabia, de dolor, de impotencia por saber que te ibas. Pero te fuiste yendo de nosotros tú solo. Después, un mar en calma rodeó los semáforos. La lluvia presumía de ser el dios más fuerte. Todos los grises y ocres de aquella madrugada se fundieron buscando un decorado triste. Y el ángel de la muerte llegó de madrugada. Llegó a las cuatro y cuarto, con Alicante a cuestas. Abandonó en el puerto su carga omnipotente y sedujo a la luna con su olor a magnolias. Y tampoco esa noche iluminó. Al alba, se imprimió en los periódicos tu nombre con mayúsculas, mientras el mar cambiaba de color con la lluvia y un pájaro cantaba tu canción favorita.